Tranchas, compadre. ¡Loo, guay! ¡Miii, al fondo! Mira que hay un peso que se parece aquí, pero es lindo. ¿Tú lo es? Tiene uno que se parece a Luis. Es burrito. A ver. No veo ningún peso aquí. Porque se hace acompañar. Y esto es un culero, acá. Ese que sale buscando a Nemo, ese que le ayuda a escapar. Ah, de verdad que yo no quito a tres. Sí, de verdad. Una langosta. ¿Langosta dónde? ¡Dónde es un pececito! ¡Pes negrillo! Negrillo. No hay nada ahí, ¿eh? ¿De qué es? ¡Niñón! ¡Pes de acento! ¡Ahí está! ¡Langosta! ¡Mmm! ¡Qué rico estarías comiendo! ¡Ven! 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 Una mantarraya, carnal. Son de las más curadas de Matarraya y están bien buenas. ¡Tú mataste el cazador de cocodriles! ¡Oh! ¡Fue mi co... ¡Fue mi tío! A ver, a ver. Lo último del video. ¿Qué es eso? ¡Se están peleando, clase! ¡Se están peleando! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Vuedo ganarlo! ¡Ah! ¡Se dormió! ¿Qué es eso? ¿Algodón? Están tirando... Están tirando pescado de aquí arriba. ¡Caníbales!